Durante la instalación del segundo periodo de negociaciones en México, ambas delegaciones destacaron la importancia de afianzar un cese bilateral de las hostilidades en el que el centro de mesa sean las comunidades que hoy padecen el conflicto en diferentes puntos del territorio colombiano. La delegación del ELN destacó que la mesa de negociaciones es un mandato del cambio con el que se busca una paz integral y duradera. Reinterpretar el cese al fuego y verlo no solamente como una disminución de las confrontaciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia la población civil y de las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia. Oti Patiño, jefe de la Delegación Nacional, confirmó que en este nuevo periodo se tienen que producir hechos concretos que vayan alineados con las indicaciones que dio el presidente Petro para lograr el cese al fuego. Cuya agenda busca acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado. avanza enfrentando las dificultades heredadas del viejo régimen, pero con la determinación de lograr una paz integral y duradera, que resuelva las causas que gestan a diario el conflicto social, político y armado. En el entendido que no va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de las rebeldías. Para este segundo periodo, ambas delegaciones coinciden en que se deben generar alivios permanentes para las comunidades y no treguas temporales. Este segundo periodo de negociaciones también contará con la veeduría de Naciones Unidas, que afirmó que tiene la confianza de que existe un espíritu constructivo y transformador durante el periodo de negociación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!